que está poniendo usted rata ponele el caja o niño rata choco ya viste que agarre carrito a choco mexicana mira estamos como estamos fíjate por más de que venir a traer el carrito solo por traer eso cuando todos nos hemos venido a patas porque ya tenemos que dejar esas comodidades imagínate el carrito venido sólo por traer eso o sea la glade ni eso trajo la glade no lo trajo vaya a patas a los de la clínica a los de la clínica cuántas veces usas una vez abrió uno y debería creer y eso lo han metido ahí ya se lo han metido así ahí es la cosa y ya está no sé si lo van en la pejiga y eso lo cortaron ustedes ya en la casa o sea que aparte de haber desperdiciado su día la chiclín aparte de haber desperdiciado su día yendo a comprar hasta sonzonate después en las tardes se puso a desaprovechar toda la tarde para estar cortando ya las cosas que iba a poner y de paso el día que viene mejor maquillada sí porque con razón venía embarcada a la mañana se despeló no ella no se maquilla con ese tipo de pintura así llamativo no con ese tipo de llamativo no por eso que estaba enojada porque no quería traer vestido o sea quería traer vestido pero pero que no podía traer vestido ah y la vi bien emocionada con un vestido bien bonito así va pero como no no se podía porque no se pregúntale a ella es que yo nunca he entendido que le miran a ese enano joana que le miraran armando joana es que yo es que yo digo que le miran pues aparte de feo aparte de feo usted sabe que es un montón de defectos más tiene mujerero que juega con los sentimientos de la mujer si es que tiene para mucho los colores sí sí pero es que vaya hablando de lo físico va si sabemos que así como que sentimentalmente no es como un buen hombre para marido para novio y si ahora vamos a la física que le miran armando y que le dio su esposa a usted y ahí es diferente porque yo soy un hombre guapo bien parecido y hermoso que ahí está equivocado quien se ha sacado de la lotería con una buena mujer es usted pero tiene razón porque hay personas que yo vi de un video que decía las mujeres son más felices con hombres feos ajá y entonces a eso se ha pasado de la chiclín ah la chiclín que las mujeres piensan que es mejor estar con un hombre feo que con uno guapo pero que de todos modos siempre lo van a ganar entonces la chiclín se agarró de la paja y quedó con el feito de armando por ejemplo por ejemplo hay una gorda y un flaco pues sí ella se agarró la paja no es que sea así por ejemplo hay una gorda y un flaco tú no dices ese gordo porque pues se hubiera conseguido mejor una otra gorda nada que ver y prácticamente las personas se enamoran no solamente el físico ahora yo me pongo en el lugar de las demás mujeres y pregunto que le miran armando o sea por eso le hago la misma pregunta a usted que le vio ya necesito mmmmm no te puedo decir hija por qué yo tampoco le puedo decir que ya no le estoy echando ah entonces lo mismo ah ahora sí ya entendí ah ahora sí ya entendí que así como está la chiclín es cuando están enamoradas que defienden el amor a los brutos no me importa lo que le digan dicen soy yo y que así de fácil ajá no es que está bien o sea la verdad que no se le puede culpar cuando ya está enamorado pues no se le puede culpar definitivamente no se le puede culpar ni se puede ocultar ajá te das cuenta cuando los dejas hasta después hasta después como que vienen ajá pero por qué pero por qué por eso está el dicho no hay feo si su gracia ni bonito si su desgracia ajá ajá cuando ya hacen a su buena bayucada y lo deja dicen qué están haciendo yo ahí con el popular Jéssica será cierto pues pero Cama hasta después vienen a reaccionar mona será cierto eso que dicen pues hasta después vienen a reaccionar y dicen qué estaba haciendo yo ahí qué tan bobas somos qué tan bobas somos que volvemos a caer en lo mismo a veces a veces sí a veces no y aunque no quieran aceptarlo pero sí sí a veces sí a veces no y aprenden a y así seguramente y eso porque mueve por dentro todavía está hablando yo pensé que decoradoras yo pensé que le iban a hacer así como mal natural y que iban a comprar cosas de ramitas y así flores a ustedes tienen a tienen ya y no había visto eso supuestamente le gusta y una pregunta norma usted conoce bien a jekare rata será que se la creyó que nosotros estamos trabajando y el solos más editando no está no está así a lo que pasa que bueno te puede invitar a grupo a bueno se te puede agregar a grupo siempre dice y te mandé la invitación porque dice la única manera como puede agregarla es mandando la invitación para que ya se una yo no sé que tiene configuración el whatsapp que no le permite agregar la grupo a ninguno que no supiera porque el grupo decía trabajo de todas maneras pero lo que él te pregunta es que si vos crees que se la creyó y en el grupo normal vos viste el trabajo y vos ibas a trabajar supuestamente ahora ahora 24 ahora 24 ahora 24 ahora 24 es que ese cari rata a usted no le interesa al menos a a quien le va a importar que cuando cumple años pero bueno a guanaco es amigo del día a él si le importa y esto se lo manda a preparar el bar entonces sinceramente a mí ni me van y me viene a mí la chiquín obviamente no podemos decir lo mismo porque rapidito se ofreció yo voy con la vez y yo hago todo yo de coro yo todo no hace una gran medida como le importará a cualquier otra persona sí pero 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 no así que me importa como les importa a otras personas que lo sienten como un día guau mega especial yo no exacto yo no se acuerda antes a usted es cierto así le hacía y así la silla quien amando el carerrata el pastel cargata el pastel del car el pastel del carerrata pero lo podemos poner arriba del pastel verdad y que le empiecen a hacer la vela y ya pensaron cómo van a hacer venir hasta aquí al carerrata yo estaba yo estaba pensando yo estaba yo estaba pensando yo estaba pensando otra cosa que lo haga como que usted vino a ver y diga grabación a la después de chivete a la ya no yo sabe que estaba pensando irnos por acá ir por toda la calle ir a vendarlo y traerlo vendado al sacrificio así en grulla quien quiere a cosas a la chiquilín va a parte de entonces sería traerlo detrás de la casa a bajar por acá a pasar donde no pasó la vez y todo eso lo amarramos del monstruo traemos arrastrando con los brazos así amarrados la chiquilín que viene manejando va a venir a acelerar ahora sí la chiquilín va a acelerar está amargadísimo ahorita está amargadísimo esto me gusta a mí y ahora se imagina es que ya llegó así, ya llegó amargada al día de hoy hola Gigi hola Gigi hola Gigi ¿dónde está la Gigi? ajá, ni el hermanito ni el hermanito chiquito se preocupó por el carro de rata imagínense que ni la Jessica que ama a los perritos me dijo el día lunes es sagrado medio ah, cierto el perrito necesitaba ayuda a la Jessica, no la quiso llevar yo creo que no conocí a ella aparte y vos sos la paja, disteme es que estaba acá sucia y todavía está enfermo no, ya le llevó le llevó ayer porque la leyenda no la llevó dijo que le iba a llevar y o sea la paja no vio la perrita ¿por qué me podía? usted sabe pero si me dijiste si hubiera dicho si, si no hubiera dicho yo no puedo no porque me llevara y qué pasa